Cuando me vaya cariño mío te acordarás De mi guitarra, de mis tarolas y mi canción No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones se hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con ese compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, con mi mata amor Me recordarás, con la sirenita Porque fui tu amor Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar los motivos Del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días Las semanas, hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Como solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Como solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya mi fruto volverá Ay, tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya mi fruto volverá Y para que lo sigan recordando Es Angie Álvarez El rey de la cumbia Echa mi sabor Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruela paro nada por infiel Y en mi test amendo cara formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y en mi test amendo cara formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y gracias por tus canciones Maestro Río Tobar Siempre lo recordaremos Es Angie Álvarez El rey de la cumbia ¡Suscríbete al canal!